Muy buenos días querida familia bienvenido a nuestra devoción matutina hoy camino con dios miércoles 28 de julio del 2021 y el título de hoy es una iglesia unida la cita bíblica que es para hoy la encontramos en hechos 2 44 y nos dice todo lo que creías estaban juntos y tenían todas las cosas en común hace unos años en los estados unidos conocí a un hombre que estaba sufriendo por un cáncer terminal a pesar de los estragos que estaba causando su cuerpo y de lo debilitado que él estaba lo vi sonreír como no he visto sonreír a muchos cantar con alegría dirigir el momento de adoración con su guitarra compartir momentos de testimonio y dar fe del amor y el cuidado de dios a pesar de todo había optado por un tratamiento natural que le había dado buenos resultados y prolongado bastante la expectativa de vida pero más allá de discutir acerca de tratamientos lo que me llamó poderosamente mi atención fue lo que había sucedido en la iglesia a la que este hombre asistía como muchas veces dejan a sus familiares en sus países de origen allá es común que la iglesia realmente sea una familia para los inmigrantes de forma mucho más literal que en otros lugares y como familia esta iglesia había decidido acompañar a este hombre en su tratamiento el sábado que estuve allí me quedé al almuerzo que habían organizado y sorpresa fue un enorme al ver que absolutamente todos los miembros habían adoptado su dieta y este menú para que todos todos compartieran la misma influencia el régimen alimenticio que adoptamos tiene muchísima influencia no sólo en nuestra dieta física sino en nuestra vida espiritual no es noticia que el enemigo se haya ensañado mucho para pervertir nuestro paladar y hacernos cada vez más esclavos de nuestro apetito por eso ver la conducta tan decidida y unida de esta iglesia fue un ejemplo tan importante me pregunté si nosotros estaríamos dispuestos a hacer algo así por los hermanos de nuestra iglesia quizás no en relación a una dieta pero a cualquier otra decisión en común somos realmente tan unidos nos preocupamos por ser una familia que se acompaña en las buenas y en las malas este hombre soñaba con organizar un programa de escuela sabática destinado a los jóvenes pero que involucrara a todos los miembros a pesar de las diferencias de edad prefiero morir trabajando para dios que quedarme quieto y dejarme estar dijo unos meses antes de descansar y nosotros no será que muchas veces preferimos vivir sin hacer algo para él vivimos realmente en unidad después de esta linda de devocionar entonces vamos a tener una palabra de oración oremos Señor Dios en esta hora que estás en el cielo alabado y glorificado sea tu nombre queremos darte gracias por las bendiciones recibidas y también queremos hacerte peticiones especial Señor por la unidad de la iglesia en todo este mundo Señor para que así podamos trabajar y podemos predicar este evangelio a todas las personas Señor que necesitan de ti y así pues tu venida pueda ser pronto y queremos que al verte Señor al nube de los cielos podamos decir este nuestro Dios le hemos esperado y Él nos salvará en el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas y te damos gracias, amén gracias querida familia por escuchar esta linda devoción no se pierdan para el día de mañana que también estaremos llevando la devoción matutina por este medio esta devoción fue a cargo de la Iglesia Adventista Central El Mene mi nombre es Ixada Sánchez un abrazo es Javier Álvarez Jenire Ortiz Mayrenes Roque los esperamos mañana Yexada Sánchez Gröning